¡Eso es la herida, no! ¡Máximo! ¡Ahora! ¡Hanería! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡El Príncipe del Pueblo! ¡Winigo la nación de los chicos de la Junta Internacional! ¡Buenotísimo Dermi! ¡Donito, Narito de Ani! ¡Ay! No sé qué tengo de ser Quiero llamar cualquier lugar en la cara ¡Buenotísimo Dermi! ¡Buenotísimo Dermi! ¡Buenotísimo Dermi! ¡Solo está en todo! ¡Mateo! ¡Alegría! ¡Alegría el sabor de los internacionales chicos de... ¡La Junta! ¡El Rosita de la Junta! ¡Para Isabel Universal, Rosita de Teataja! ¡Ahí! ¡Pernas y Noveños! ¡Paterina Guampa! ¡A Agustino! ¡Para Juno! ¡Diz Amor Marta! ¡Charlie! ¡Diz Amor Yoara! ¡Para Marino! ¡¿Cómo dice?! No sé qué te conocí, quiero llorar porque es mi amistad Voy a llegar, pero no la sufrí, solo intento a mí A terminar por qué, a terminar por qué Quiero llorar, quiero llorar porque es mi amistad Vamos Lovita, ya me llores Lovita, ya me llores Aguelita Blores, Aguelita Blores, Aguelita Blores, Aguelita Blores Ahí, simplemente Aguelita Blores Feliz cumpleaños, Julito Camperrona, Aguelita Blores Toñito, que es rico como tuve Julito, Julito en pleno, Julito Santamari Feliz cumpleaños Para Gorda, para Estados Unidos No sé qué te conocer, quiero llorar porque es mi amistad Yo soy llorado, que es mi amistad Yo soy llorado, un mundo lindo lloro A terminar de aquí, a terminar de aquí, ¿por qué? Donito Quiero llorar, quiero llorar, ¿por qué? ¿Por qué tú y yo te? Ahora sí, si no ves Donito, en Santa María iba a ningún plano Quiero llorar, quiero llorar, ¿por qué? ¿Por qué tú y yo te? Donito Quiero llorar, quiero llorar, ¿por qué? ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué tú y yo? Arriba, arriba la mancha masalera, que toma la mamá y ganame gozando Daisy López Y Eníber López Y a mí La doña sin email Salud, Eníber Y a mí, sin arregla, las trenzas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonríe! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!